¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ayyy! ¡Ayyy! ¡Vamos, abo! Tito mira. Tito, ahora es... Y eso es mixto de pelota. Vino eléctrico, vino eléctrico. Vino eléctrico, vino eléctrico, vino eléctrico. Vino eléctrico, vino eléctrico. Vino eléctrico. pero tiene mal, hace de que Richard está grandísimo. Vamos a ver si no va a aceptar la división. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No, no, no. Esa es buena, no voy a hacer 4. No, no voy a hacer 4. No voy a hacer 4, no voy a hacer 5. 4. 4. 1. 2. 2. 2. 2. ¡Vamos a probar la batería! ¡Susados! ¡Todo el número! ¡Siete! ¡Vamos atrás! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡SDAHOM! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Acominaje! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquinaje! ¡No! ¡Nario! ¡Sí! ¡Ven! ¡Cuidado ya! ¡Ven! ¡Cambia! 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 ¡Bien! ¡MM! No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuéception! ¡Se sun niña! ¡Vorpombrado ab systemura! Vamos, 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 que cuesta el tiempo, está bien. Baja, 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 baja. Baja, baja, baja. Baja, 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 baja. Baja, 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 baja. Baja, 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 baja. Baja, baja, baja. Baja, baja. Baja, baja. Baja, baja. Baja, baja. Baja, baja. 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 Baja, baja. Baja, baja. 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 Medio, a medio, a medio. Medio, a medio, a medio, a medio. Medio, a medio, a medio. Medio, a medio, a medio, a medio. Medio, a medio, a medio, a medio. Medio, a medio, a medio. Medio, a medio, a medio, a medio. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vale, ire! ¡Vale! ¡Vale! ¡No, no, no! ¡Vale! ¡Buenas, buenas! 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 ¡Buenas! ¡Buenas, buenas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Va, va! ¡Espera! ¡Quédate lo traje! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamo! ¡ olí! ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. otra vez, otra vez, otra vez esa esa no 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 que se no le van no 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 se ni como lo hice ¡Ey! ¡Ey! ¡Suscríbete! ¡No se veen! ¡No se veen, no se veen! ¡No se veen! ¡No se veen! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven, José! ¡Ven! ¡Ven, José! ¡Ven! ¡Cero a cero! ¡Ven! 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 ¡Lis! ¡Ven! ¡Jejejeje! ¡Lo aguantamos! ¡Lis! ¡Vamos! 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 ¡Ayo! ¡Ayo! ¡Ay,这 llovалось! ¡Esse se pone nervioso! ¡Esse se pone nervioso! ¡Vamos! ¡No va! ¡¡Aquí viene! ¡Se ve va! ¡Vale, joda! ¡Vale! ¡Ale! 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 ¡Vamos! ¡Ale! 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 ¡Ale ¡Vamos, Miguel! ¡Para! ¡No se se defiende! ¡Bien! ¡Bien! ¡Estamos metiendo hockey! ¡Ven para arriba! ¡No! ¡No! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bajado! ¡Bajado vosotros! ¡A ver, nadie va a jugar con él! ¡Gracias! 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 ¡Viva, viva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sube ahí! ¡Gracias! ¡Mira! Podría subir más ¡Habies! ¡Gracias! es decir el marco de un calicero el primer dos jugos venga 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 mira se trae algo tencia que esta caliente ¡Bien! 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 ¡Ey! 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 ¡No! ¡Claro! ¡Mira! ¡Levúntale la cabeza! ¡Mira! Estaba aquí, ya. Rápido, estaba aquí. Rápido. 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 Para atrás, para atrás. Cuidado. Buena, buena, bueno. Sí, bueno. Oh! Listo, listo, listo. Vamos, vamos, vamos. Ya tú. ¿Qué sabe cuando yo estoy aquí? No, pero. No juega mejor que Pedro. ¿Qué? Sí, pero, sí, pero. Venga, atiende, que ya me ha marcado el par. ¿Qué sabe, la Jal? No me venía, el lobo, Dito. Vamos, se cambió. ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale! 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 ¡Vale, dale! ¡Vale! 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 ¡Saltó! 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 ¡Última jugada! ¡No! ¡No! ¡Saltó! 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 ¡Sí! ¡Ahí! ¡Éh! ¡Vamos! 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 ¡Golazo! ¡Es un gol! ¡Golazo! 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 ¡Uno! ¡Guau! ¡Y dame! Llega Erika fuera ¡Suscríbete! 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 Adiós, 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 Adiós. ¡No, no, me está en el cole! ¡Rosé, rosé, rosé! ¡Rosé! ¡Suscríbete! 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 ¡Bajero! ¡Morri sin cabo! ¡Suscríbete! 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 ¡Bajando un poco! ¡Bajando un poco! ¡Bajando un poco! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos por eso, como nunca dice nada! ¡Vamos! 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 Uno solo lo puede defender. Uno solo lo puede defender. Uno solo lo puede defender. Tienes que aburarlo porque él va aquí abajo. Tienes que aburarlo porque él va aquí abajo. Tienes que eliminar el gol. Vamos. Esa es la persona. Solo. 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 Todo es una mano. Cuello. 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 Cuello yo. Cuello yo. Cuello yo. ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Eso es un guinio personal. Eso es un guinio personal, Toni. ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, sí, no! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Mira, papito! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¿Cómo va? ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Avamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Por ahora así como me 없고 ¡No, porque es ... ¡No, wie digo! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No, no! ¡Vete a ver! ¡Plica! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera Ale, Ale! A ver, la pierna va con los tuyos. A ver, la pierna va con los tuyos. A ver, la pierna va con los tuyos. Si sabe lo que hace, la pierna va con los tuyos. Si sabe lo que hace, la pierna va con los tuyos. Si no tiene, no tiene. Dándi, ya se ponen todos los tuyos, Beto, ya. No, 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 no. ¡Lenci! ¡Ay! Si, Dándi, ve, ve. ¡Dame aquí, me va! ¡Dame aquí! ¡No, mira! ¡Ya, chilecho! ¡Tú solo! ¡No! ¡Qué! ¡Ya, chilecho! Es que te compliquen. A ver. ¡No, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, Celana! ¡Pero se levanta la cabeza! ¡Pero se levanta la tuya! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Tito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Jajajaja! ¡Buenos dos tara! ¡Buenos dos! ¡Hele! ¡Buenos dos! ¡Buenos dos, tres! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Más allá! 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 ¡Ay! ¡Ehhh! ¡Jotis te ha ido! ¡Ese es el falso para acá! ¡No se mientan! ¡En serio! ¡Vamos! ¡No le hagas la banda de club! ¡No le hagas la banda de club! ¡Más allá! ¡Mira! 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 a mi tambien Tito, que clase de mierda mi hermano